¡Papé! ¡Ahí con él, Pape! ¡Corre todo! ¡Corre todo! ¡Adiós, güey! ¡Fuensa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se quedaron! ¡Uy! ¡Arre! ¡Delete, ratón! ¡Delete, pa! ¡Sí, sí! ¡También, bravo! ¡Sí, sí! ¡Abera! ¡Bien! ¡También, bravo! ¡Qué verga, que te dije! ¡Parado! ¡Caña! ¡Papá, chabatón! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Abrelo! ¡Vamos, Mando! ¡Vamos, Mando! ¡Vamos, Mando! ¡Buenos papi! ¡Buenos papi! ¡Buenos papi! ¡Buenos papi! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Canto! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, bueno, Cabo! ¡Venga, 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 Cabo! ¡Gracias! ¡Gracias!